Bienvenidos al Sorteo Loto. El 67, segundo número ganador, suerte, y este es el 87, tercer y decisivo número ganador, y este es el 01. Los tres números ganadores para pegar tres son 67, 87 y 01. Continuamos con tus dos números favoritos junto a premiados y premiados mix. Atentos y acompáñame con ese primer número ganador con su primer dígito, suerte, y este es el 6. Segundo dígito, atentos, suerte, y este es el 4. Y el primer número ganador es el 64. Segundo número ganador con su primer dígito, y este es el 8. Segundo dígito, atentos, y este es el 6. Y el segundo número ganador es el 86. Los números premiados para esta mañana son 64 y 86. Con tu boleto en mano dime tú qué soñas hoy por colarmos una realidad junto a la diaria. Pero antes, querido jugador, te informo que el nuevo ganador para nuestro Loto Superpremium su nuevo monte está en 2 millones de lempiras con tu jugada doble. Atentos y acompáñame con ese primer dígito para la diaria, suerte, y este es el 0. Segundo dígito, atentos, suerte, y este es el 2. El número ganador en la diaria es el 02 con su símbolo de sueños mujer. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar justamente en el antebrazo derecho. Números que se le relacionan 50 y 27. Para todos los jugadores de MultiX, atentos, porque conoceremos su esfera ganadora, suerte, y este es el 2X, tu premio para la diaria esta linda mañana es multiplicada por 2. Y para todos los jugadores de Masuno, atentos, porque conoceremos su número favorecido, suerte, y este es el 6. El número ganador en la diaria es el 02 con su símbolo de sueños mujer. Para MultiX, 2X. Y para Masuno, 02 más 6. Muchas felicidades. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arrobalotonduras. Llenos de esperanza, Loto te cambia la vida. Venga creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo Loto.